¡Suscríbete al canal! 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 La palabra de Dios la Parole, honor de la Grâce, honor de la Vengeance, honor de la Parole, honor de la Zotambola, honor de la Store, honor de la F52, honor de la Creator, honor de la Crémua de la Propag Her, honor de la Espície, honor de la Espície, honor de la Espície achieve 1 tul leslou los systems en el 그럼, focuses en el clavaralonte en el mistice en el mistice en el mistice, en el mistice en el transformación en el mí mén n Chinisom me anexcaps, abre world が e del placebo en el triliśmy en Nalibota nangay, nabana nangay, misala nyonso yamabe, échue, yzala paralizé. Ba instrument yamonde ya tené, ba provocateur yamonde ya tené, ba échue, ono de la foa. Na mokolo ya lelo, na debi ya mwa oyu, na mwa ya septembre, na kwe chwete, na bandi septembre, na ngouya ya ngolu, makila ya ngolu. Yango epetoli mwa ya septembre, mistik na armye ya vengeance, yango defenser pe sover na ngay. O yako lukangay, akuta nana fleuve, yamakila ya grasse, akuta nana moto, yamakila ya grasse, au nom de la foa. Amen. 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 Amén. Na zo pe sa dabo, mzambi merci, wa apisibi so, mwa ya septembre. Loba, Amen. Amen. Boye bi, ba realite ya makamwe zo salima na mokili. Boye bi ango. Toyep sakabi so ke, tango zali kobonde la, senga proteksi ya nzambi, ya nguya ya moto may mo pepe. Po, moto may mo pepe ezali esprit pe arme ya nanyi ya nzambi. Mote mai mopepe Eza li bajij mi bali Onzamba sambi sakanango mokili Onzamba sambi sakanango Bato yalo len Bato balobakana mokili Ke bisoto koka Na hipi sa kabini Talama kambo na te ya kabino awa Lelo tozo loba Mopepe E sangani na mote E sangani na mai E zanako jiji mokai amerik E tango tozo loba wa Mgwiyaya moto mai mopepe Tang moussoubat bazo Komprendre te Amen Me Nizan ba zako koko samakam tozo loba Eip sa kibino ke mbou la ouyo ya 2017 E zan ne mokko yawa surprise De mem esprit Eko loba ke 2018 E zan le ya ne mokko yawa éliminatoi Eko salima ndenge wame Talaba surprise dezo salima na monde Me aneo yoko sila bongo te Foba konjata mi balemi sato ya Afrika Maken de kopema Amen 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 Lelo mondele Na makambwezole kan amerika Na osean Kuna pacifique kuna Moto mai mopepe basangani Basali force moko Baningisi mai Mai yafutondi akoti na amerika Banda kwezo zinda Mitu kwezo zinda Mito kwezo zinda Biloko kwezo salami Kwezo zinda Mondele pe akomi ya lubi Eza li nguya ya moto Ma ipe mo pepe Me a wato lo bakayango Ma florence Bola nangai Bola nangai Alin ko rivele bino biloko moko Très important Très capitale Na ba payi soudeveloppe A wato le reto zo traite apokalipse Na deuxième eglise Me Introduction Nangai Na revelé bino biloko O rappele nga A pre prier Na epsolika Onza malo binang Na ba payi Nyoso Depi bo konzi Ya bamboka Oto benga ka batron Ya beta Presidans E bo yaki Molimo ya bo santo Ya bo solo Etambu yisabango Ndenge zalaki na tango Ya Moiz Ya David Ke profeta zalina bo konzi Ya kocha roa Uwa wana tambo la selon Ba disipline Nyanzambe Tangwe ropa Ayokozwa Ba desisyon Ya mulili Oya banda Ko bundi Sa eglise Banda kala Ke no Foko separebo konzi Nyanzambe Y eglise Na oyoya Politik Alo Ba deside Ba tambo Sakamokili Na mayele Nabango Nabiloko Na bango Alor Ba entraine Ba mboka Nyanzambe Ya ba kontine Nyanzambe Etambola Bongo Europe A impose Mou lili Na ye Ti na afrike Ti na bamboka Mousous Yazi Yoseyani Alor Di fete ke Ba to bazali Kotambola Na esprit Na esprit Na esprit Ya ba étranger Ya ba étranger Alor L'esprit Wana Na bamboka Mousous Se keka Kou kreye Mou boulou Alor Alor Esali ke Nesplika Binoyango Pe to Lekas Deja Na disant La parole Esali ke Ba tron Ya ba mboka Nyanzo Po na bango Po etambola Na shak espace Ya tan Ba konjwana Bazali Koreny Il fo Ba so Pakanini Makila Ya Mboka Wana To ya Mboka Mousous Na profi Ya bo konji Na bango Oyo Ba boyi Bo santo Etambu Sa bango Il fo Ba tambola Na puissance Oyo Bisonyos To yebi To benga Ka puissance Ya satan Ma Florence E salibongo Na batron Nyanzo Soke Okeyi Alor Oko Mouna Na soni Na ko banga Ya Ba religie Se kwa Soke Na o benga Ba religie Bo yebak Bisona Ensi di L'esprit Ba religie Bazali Bato Oyo Bazali An dehors Ya ni Ya révélation Cetaddeo Ba to Ya loa Ba to Oyo Révelation Ya ki Ba yambi On solo Eye Pouvoir Eye Ba lebi Révelation Yo Vanda Na Kuna Bisoto Tambola Na Ma Yele Na Biso Ba Tangi Ming Ba Eko Le Philosophie Psychologie Bi Loko Bele Alor Ba Lobito Zan Ma Yele Révelation Vanda Nan Kuna Bisoto Jere Vi Na Biso Ba Réligie Ba Zalip Ba Toyamo Limo Menangambo Mos Sous Ya Ba Kreatir Alor Ba Réligie Loko Laba Komi Ni Boke Moko Mos Ziki Moko Na Politique Oya Boyaki Profeta Kambay Alor Ba Réligie Ba Salima Ngomba Naba E Salike Boko Mona M President Yamboka Moko A Kepé Akoti N'Eglise Wana Mokil Moba O President Wana Salagani Asambe Laka Boko Mona Bat Bazote O Ban Américain Koutou Bajira Kananine Na Biblie Bato Bazom Mona Kiko Jire Na Biblie Gal Koservir Nzamb Or Biblie Ndeng Azali Awa Ndoki Pa Kojo Angwa Tena Saki Nay Eno A Ketambo Lalo To Sanaba Pasteur A Tele Mina Che Afongle Pe Biblie A Otang A Kombo A Yesho Me Azot Algon Ndeng A Kissi Naki Ndoki Bato Mona Pasteur Atondi Si Eglise Bato Batondi Loko La Grand Pasteur Moko Américain Doka Asalaki Homosexuel Afrika Koto Ndengis Afrique Ba Kraya Ba Reveille Ba Maté Yana Grand Pasteur Tena Gé Mission A Journalist Moko Tan A Na Pase Tena Mèm Américain Wana Béropé Wana Ming I Bosa Mouna Basa La Kaya Souti Basa Na Bilok Y A Pes N Exemple A Pasteur Wana Le Bon Lait Pasteur Tel Al Lait Sa La Kaya Souti J'ai Parler Sa Poussé Par L'esprit Bande Koba Landa Kya Mission Lé Ba Benga Le Papa Yassolo Zambia Pambola Yo Pasteur Wana Azali Homosexuel Amérique Nyon Sra Ba Yébis Alors A Wata Sengi Bolim Si Première Foi A Zongi Lissous Makamango A Yekko Sengi Lissous Bolim Si Deuxième Foi A Homosexuel Et Sengi Moussous Alors Kozala Na Bible Pekko Tanga Bible Yango Te Confirmation Ya Mon Le Vrai Serviteur De Qui De Die Yango Ti Deng Yo Kaka Bate Moussous Ba Loupi Ke O Pasteur Pobandi Makaza Yanzam Be Fo Lo Ba Jésus Christ De Nazareth Boy Yo Kango Asuk Kana Je Jésus T Jésus Christ De Nazareth Est Que Zaya Solo Po O Z La Vrai Disciple A Yes Ma Florent Faut Kana Jésus De Nazareth Y 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 de Jésus-Christ de Nazaret Isaia Amen So que es la que es bono Beleba pete lo Tengo baza que resucite Beleba koufi Beleba bali Ngo ganyos me leba repetaka Ka bika o no de Jésus-Christ de Nazaret Mozo ka pete la yu ka lebi Lève-toi Amen A lebi tabita Lève-toi Pointe Pour nanin Le secret de Jésus-Christ de Nazaret E ou dans ton care Servir Dieu c'est dans ton care Ma Florence Namote ma ayo Yango Christe Ba farise Ba yinaki E ponanin Pozoi psa ba yi kon laye Bozala te lokole ba farise Meske yes Abandon liana bango Eske yes Abandon liana bango Sikamongo Mais komil avait un esprit avancé A omona bango Bozala lokole a bango te Ba yinaki Ba rob Yami lai Ba vandana Liboso Pour ke batonnyos Ba monabang Ba kenina ba kare four Priye Pour ke batonnyos Wana yi so prophétise Deja si nzele koulous Ma flore A kufi nan teme Azo parles Si nzele koulous Ebali nga ba long rob Ba zala libo so Ba kenina ba kare four Batnyos wa muna Bango ke ba osambe Nzele koulous Po tango tozo waka nzele koulous Tozo ken Toko bandawa Plas oy Biso wana tozo kit Eza la kapo batu Bazo salani Batnyos wa muna biso Nin te bazana Nzele koulous Yango yoki Meme na karem Bazo lba ke Tango zako salakarem Eza la te sije ya moutu Nyoso Aye bakke Ozo salakarem Tango pe si moutu Na lo boko mo bali Eza la te ke lo boko Ya mwasi pe salani Eye ba Alor Bouyo kanga De saluke Chak tron ya mboka Kongo Rwanda Braza Amerik France Tout Chak tron ya mboka Etambo laka Pona bango Aledi ya makila Makila ya mboka wana Fue kota nakati Na makila Uyo bakozo Libanda Chak mboka Boka nga yambo Se porkwa bomona ka Kala Bazo pastor kosa la politiki te Pardon pa pastor Kokota na politiki te Pona nini Batoba yebi Lo lenge politika Zali Alor Mulili wana Mde Ya makila wana Eko misa Siko Yobato Bazo sala Politiki Bandoki Ilongola Bango Motema Yabu Mutu Bakoma Na motema Ya Banyama Mususu Lokola Bakarnivore Alor Siko Kena Shaka Mboka Boko Kuta Armuari Mboka Wana Na Yobito Terme Mosusu Nakobina Nguye Nini Toteme Toteme Mboka Wana Armuari Mboka Wana Puissance Mboka Wana Pwissances Pwissances Ya Leopar Wana Yenda Zana Mboka Kondinyos Obanda Président De La Republik Sentir Na Ye Ba Ministre Ba Depite E Loko Wana Motu Koti Leopar Alondenge Mbasa Wana Milongi Na Bango Position Yon Soba Koma Yan Leopar Bakolia Pondute Bango Miso Na Bango Mandzaka Na Bango Ezali Nan Zoto Ya Basitwoyen Yamboka Wana Pwissances Na Bango Ezala Boyoki Wana Awa Soki Oki Na Gabon Oki Kota Ivoire Ivoire Kod Ivoire Kod Ivoire Kod Ivoire Kod Ivoire Ivoire Soki Oki Oki Soki Soki Oki Namerika Koti Egle Soki Ok Koti Ok 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 Bilo Kwana Nzambe Mwotwa Kela Nzambe Pe Azwaka Pe Kela Mwana A Represente Yango Na Puissance Na Ye Vambe Kod Ivoire Nzambe Nini Krokodil Kongo Aza Na Trois Poussant Soki Ya May Ya Likolo Nam Mwale Nzambe Sala Ebon Do A Mystique Don Etat Zenif Wa Mela Mwana Kongo Bo Ye Zana Egle Likolo Kaka Me Kongo Aza Na Trois Mystique Debo Yo Kakato Sol Obel Asi Christ Koma Nkos Ya Kongo Koma Gran Egre Ya Kongo Koma Gran Koko Ya Kongo Ndebo Yoka Kato Sol Belasir Nguya Yamoto Nguya Yamayi Pe Nguya Yanin Yamopepe Amen Alors Ndebo Yoka Kanazol Bakitipe Priye Ma Flora Solobi Arme Yamopepe Likali Bosa Namba Eneminyon Sokoya Zona Baputulu Puser Kota Ena Mis Pungana Lika Amen Po Bikela Mounios Ndame Akela Na Ena Ena Esprit De Die Pe Bikela Mouana Ena Arme Mou Bimba O Yyo Ena Moukou Kou Kou Dèfendre Notre Koj Boye Ba Mystique Wana Amen Pour Ké Osambila Lise Sousouté Naba Forme Lya Réligion Non Pe Sabine Un Exemple Très Très Simple O Zobila Ok O Mouni Tata Moukou Vraiment Nanda Maman Mouyende Tata Moukou Dya Zawana Azalaki Naye Militaire Nalman Ba Zouye Kak Ba Mouni Loko Salawate Po La Plipari Mindele Bisoto Zomona Wa Eza Ba Rejet Mendele Beli Bumona Ba Tindana Ba Sinon Iza Tang Mousous Batou Yase Maki Trouble Kuna Baboy Kobomaye Balobi Kendo Renye Nafri Kendo Mouni Afrikan Nde Bongo Ba Zwaki Ba Maser Nde Bongo Ba Zwaki Ba Sanggo Yatango Wano Mendele Beli Ba Sango Batangate Kotanga Yaki Sango Bat Yekolite Azwika Pratiki Ya Omeli Yagolata Sutan Me Ba Sango Penzo Ba Zotanga Ezali Bandekona Biso Bandekona Biso Swaligen Koma Sango Yifwa Yeba France Yifwa Metrize Anglais Yifwa Metrize Balang Don Azo Metrize Bilo Wana Partikularite Nabiso Nde Bomo Naka Biso Biso Toleki Mendele Na Mayele Nako Sabinote Mendele Mingi Bomo Naka Wana Bah Historien Spécialiste Mingi Mayele Na Bango Ezali Triche Ajoute Don Baza Mingi Baze Na Ba Puissance So Kilt Kansil Taka Mingi Ba Faze Wana Ekoti Me Biso Toza Pendana Mayele Oya Fresh He Oza Neloko Teme Oza Demontre Biloko Bango Talana Bango Nyo Saka Kampanye Neloko Pe Il Difficile Mwana Mondele Amerikan Kampanye 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 de taba zoto na yoke capital ya canada ya nini amen di bozo muna su kito ligito longa foto tambula naki congola oyoki ngay nanini naki congola ifo tambula naki congola ifo zala naki yo naki kongole naki biso naki afrike naki monde il foto zalandeng yuwa mi biso naba professeur ba onyokola biso geografi oyu ozuite pou kako zuite oy ebite dousane professeur mokwa geografi nan longwa kolège kizito li kolonaye pona geografi metali kabo nazan angoyou est-ce qu'y aïe baki angou ce qui aïe ko kotakak de gazo kotan apor yes iku nana ecole geografi geografi de mon papa geografi zwa pae a wajalouzi ce qui gaba qui préfère ke luka geografi moussous aïe abandu fliancé belèvre vous avez écouté il paraît qu'il ya encore un autre geografi vient d'arriver là bas alors moi je ne suis pas content il ne faut plus m'appeler geografi il faut m'appeler papa geografi parce que ya un petit qui vient de naître là bas oh mou tiyo ou koumou nape ouya ye azo pe sa koum kou léka ye po ye aaline geografi ya 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 blokis hein c'est-à-dire pas geografi a révélation te ya blokis doutang oubou mounaka wa ome si azo pe sa koum les alibakour ya révélation te ba koum ya blokis c'est-à-dire mou tanzo kopye mathématik eo yo mathématicien mounko se koum ya wapi a sali a tiki ba shema nenyos proce vobenge 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 vabango banane proce la mat koum ya proce la matématicien mounko soukha or azo ya kaka 1 plus 1 5 x o karé mou e e e x e oh mou a soukha nan neny ni eza bi loko eza wa na kate ya livre do zopes soukha eza li ba reve la terre amén amén c'est-à-dire ke kamo kwe se prezante ma yele ouyo toye ko laki na klase esili levi na zolanda doktere moko koumou nkanga na interview a lobi bo ye mou batouni soki mouasi a ye a bota kate keske ti fe a bandi ko loba lobi dabor na nyon so mouto a ou te pan zame bolandi donk na sale ke foda kou luka ko ye ba dabor maka mouni ne leki na vi a mouto si le plan spirituel sima na kota na fiziki alo wii soki mouto a ye nabandak nakotu na ye tango lalaka na butu o mounaka nini alo wii mamo moka yipsi nga so ni nalali na butu na mounaka mo bali moko soki a ye akomi taba abani ko bimaranga akomprendre menake ko bota ya mouto yo e sima mina maboko ya batu alo na ku aplike ndenge nini po wane sima mina maboko ya nane ya batu soki pena mouni ke oye sima mina maboko ya batote nako mima ye nabatretema ndenge normal me oye sima mina mabato ya batu fo nabandango na dine manier spirituelle soki na kokite na lor na korenvoye ye nabasali ya nane ya nzambi vous komprener vous komprener se sa don krist a za souka pon nanini akouti lwa ya 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 moui ze vandi ma florendangay lwa ya moui ze vandi ba 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 nikodem ba yekul bakom ba dokter ba paul bakom ba dokter me azo zwa lwa wana soki a bani ko esplike yango bango moko e ele ke la bango bali mou anou ya tangite na bekol na biso ma komyo yazo limbo la ngon denge ni de dokter moko na koma nikodem aya konklir farizyen wana a konklir alobi mou anou bali o seten dokter veni de ki de di vous komprener alor dieu a doté bison ba kapasite se sa krenti ya mou ndele jiske la a komprenaka viya moutou mou indouti mou ndele soki azo banga aho banga ba ziatik nante soki to demare developman na biso asia kotele mate china kotele mate europe kotele mate mou ndele ko banga na e ti le lo ezali ya developman yafrique moutou moun do e pre ya ko vivre na basi constance nyos amen lo lenge ya vit o zom mené na kongo vit san 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 technologie donk artikele 15 denge balou bak francais a kokangoti alor mondela so banga se pourquoi azo kreye ba troublé ba troublé ba troublé pouke bozo watan ya ko sorganizeti aotele abino bak konjo yu bazaya binote lor bak konjango petang ba okota ou li esprit latabango kete tomisa la kibiso lokola ba mouze tomisa la kibiso lokola ba lomomba lokola ba tomasankara lokola ba ba nelson mandela lokola ba 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 ehm tomisa la kibiso alor okomona ke bak konjango tozo zwa bakoti na kati ya ben ya makila wana oyomonde le akreye ale akange bongo ablokeye mwaya panse lisusu na mabele na ye ezade se sa le problem bisoto sanande alor ba mboka nyo se komi na makila mena boyoka munde le oyo a ye li bato makila wana na mboka tozo beng ba peye develope seta di makila ya chak mboka esopanakapon na mboka wana pe makila ya li banda me na ba peye develope na ba dimansion ba kouma ba itiliza ka plus le san ya li banda ya afrik ya zi yoseyani makila ya bamboka na bango ba sali laka nyo mo ke petet na 25 ou 20% mena 95% ba sali laka makila ya li banda na mboka me chak prezida mataka na plas na sistemo na zo pesabino ya bata makila a sakrifia ka bato ya mboka na y chak prezida alor ba prezida ya afrik bango ba sali kondi par puissans wana ya li banda alor bango don na mayele na bouzo ba evan de sika moko bango ba bomaka vis-a-vis bozo mo na penza ke ba bomi bato nakasai ba bomi bato le 19 ba bomi bozo mo nango boto spiritualite mayele nango ba za nango te ba pesi bango ko pes de bapé sabino ba kouri a matematik de sali ke bozo ba na bango izobu man plenair bozo mo n dofis bozo traite bango balamoko ba nyoka banane izabongo me so kyo zongi ba peyi developpe bango bazo sacrifiye strategikman batona bango bo comprendrete pou na pe sabino un exemple chak prezident a matakana ki te bo konji etazini a sacrifiye akab amerikain me po boye bayango izabas chak prezident a matakana ki te bo konji etazini a sacrifiye akabipi la libanda pon entere amerik chak prezident a matakana ki te bo konji awapi ya etazini le tipu amoun etazini wano etazini 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 makila ya bato nan makila nabango dezo salam akabwa me pou na bango mwaya sacrifiye batona bango boye te so ki te peple bako kompran bako tele melaye akosala bolok alo ba sacrifiye batona bango entelijama nan zonzo ba prezident onga na ebi nan zui ba prezident nyons yam amerik baboma bat na afrik baboma bat nabambo kamosu alor loko la zam konji ilfo pa sakrifiye sanji makila ya bato makila ya bato amerikane kwa sopana nan tango ya boush 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 edinom donk kon ba om spirituel so ki te explike batona bango bakompa fo bal pou suivre boush nakati boush kwa 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 Umuama a kotana bokonzi, bokonzi a hoyo kotapambate, y fu makila ya bato, yza l la sacrificio ya api, pona bokonzi nao. Akosiko kendina azi, a bongsa neti, bisika buche ya baby saki, akei bisa journaliste, ya búa kaki buche, sapata, nyon suwana, asi wafegle bato. Yoka bato, umuama a mimi kimia. Ui na misiona yepe, paraporto ya sindi ta, azalee kamu, umuoto mongono netu kamo kimia me, azalee kuna mukila ya nyon, ya nyoka. que continúa la boca se refiere a gana y se refiere a gana y se refiere a las personas y se refiere a la Deepal y se refiere a Libyan el país desarrollado en la zona de Estados Unidos Libyan es un mundo en el mundo de Gaddafi los dos grandes amigas en el pueblo de Libyan la Tunisia la Egypte los Trabajeros la gente se refiere a Obama Solo no te cuento la complicidad. Si te cuento, te cuento que te cuento, en sacrificio tú. En ese momento, en que tú, cuando te cuento en el город, cuando me llenio, cuando lo encuentro, cuando me llenio, cuando te cuento en mi casa, cuando me llenio, cuando me llenio. ¿Por qué en el partido de cada persona un presidente que se llama, se y engane se lepia? terroriste basa la kevene mamacoboy y zalakan compliste nabokonji makila hoyo bangoba singaka obamerican basa la nako sacrifié bamerican bolaningai bush obama asaliba activité naïe asimine zela naïe aki awa nanyo yo moyo yo 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 trompe trompe soye trompe soye trompe soye nanyo wo ya ye koko to trompe ye yu a sali nini akoti moolandanga mahi abandi koningis sa kouna ba amerikian ba koufi a ta mi bale mi sa kou ba kou finatan ya nanyo yo yo kape an de ouro nayan go oba terori basa libo ye kouna A cuenta que Wal nothing como speaker Five days before midway Elle discutió en Coreia Baja, si no gente Esto dice donde Y le isorendra Y el perfecto Hablamos Cette idea Eso es lo que amer acá Coreia es lo que sapó Y todo lo que cojan Y elığın La条la Y el que Y eleste Chiep조 Y el que Mköta Les expertos De la ladra Y el que Siempre No hay Pero Vint down Una I que ellegt que tiene la guerra Y como se hace el terrorismo Meunchen chasingiendo EL Crime La Twitter que dice El Crime es convertos en peligro Yo ponemos una br đến ¡No! Con la manipulation de delay Prozent de expá pénible T fy Detroit En viej google ¡Se ve un buen veinten! ¡Se ve un buen veinten! Sabes 多少 y pasó que con un niño oma ubico nesa la que se exploser nabraza vil bomona nombra bb bb wano wana la sacrificio nata yanan ya sasso y pasa evasso si a sacrifié neto baguerba creyak batron one y melaka maquilla Búvan de agua Múlili ya Congo Na ya Brazzaville Yókani No foto presa bato Te pontoza la nabokonji Ba creyé rebrique Ba refuleba nani Ba congole Nako refuleba congole Ba militeria Kuna ko violeba congole Ko bomba Maka mnyosowana Mnyosowana Baza nako luka Makila ya bokonji nabango Aló shakufwa bokonji Soki asantir ke karansu moko ekoti Pouwa renforcer bokonji na ye A domine peple na ye A passer na nivou moko boy Il fwa creyé rebrique Makila ya peple na ye Fala ni Esopan Búvan deanga Très bien Wana Brazzaville Soki oye ko zonga nangam boy Nantangwa bokonji Nyosowaya pouvoir expirer Dozwa wana tiyawa Ba les 19 Donk Tous se janaboposana Ba pouvoir Ba vivaka Aledia makila Aló Ale Opozao ya zandoki na bango Bango pekoto ndoki Ba kukriye problem Ta Lobby Biso marshe Njoka bandoki Wana bazo Luka makila ya Kusala nini Mamela Po bazara Debo mwona ka bensangimo Sosu Nakachabi iglisi Oto zana kampany Motu kamogo ka iguta kiwuneleka Iramase bana Liboswa mangemo Mana ba wutye kodim Eta Ba sa Ba sacrifice Bobando yoka nankam Na epoka mbote Ba Ni tuke kukuta bote Yosokye nankam Tu yososonga boy Nansela nini Baxidan Ba sacrifice Yaman goba Ba sacrifice Yapoletik Ba le diznef et toka kiya wa Ba sacrifice Chaque fois Ba kriya kao Concertation Dialogue Un dossier Moko kota Neloko Moko boy Moutu ya Grand Moko Foyelal Soki Dabande Expliqué Bino Boko Mona Temba No Boko Dialogue Dialogue Oye Zalake Zaydi Goma Kufay Bill Clinton Po a Long Mouze A Kufi Bill Clinton Azok Kenda Degero Ya Bakagame Na 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 Kongo Oye Mouze Ayaki Kombye De Bibem Natan Moubuto Namparlon Pa Vou Komprene Alor Soki Keto Bundite Pono Koper Fye Boko Nzi Elu Ngo Na Piste Ya Makila No Resteron Boko Tika Lab Esclav Ya Mondele Po Sisteme Oyo Ya Makila Oyo Sisteme Ya Mondele Ya Oside Noire Mela Makila Me Sisteme Oyo Ba Pose Na Bamboka Zanero Wane Zalaki Introduction Koma Ba Sacrifi A Kabato Pona Babo Konsina Bako Amen Alors De Geografe Oyo Aya Pese Kou A Pose Kessyon Ye Geografe Oyo Nga Kaka Be Bale Baza Lab Esclav Na So Koti Bino Bote Leme Alors Tango Nga Deja Banda Bo Mwana Bano Ligant Te Monto Yamone Lakabato An Yoko Lakabato Nan Ligangoti Tina Eglise Alors Na Komo Salam Kampu Kone Kola Ba Sang Koe Koe Yelagi Biso Makam Kodong At To Zana Raison Dimaka Kav Zordre Alors Na Mwana Mwana Dezem Seyo Kontre Na Mwana Kampu Jogra Fawling So Kyo Bote Maboke Zwa Yilo Kole Base Ramba Zwa Kassang So Mwana Chag Gato Yeto Vandi Bate Le Mi Vandi So Kyo Kota Eh Kyo 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 y algo poco yo cambata y le líquido a de albizón bahaya moana ma yélezalité son gratis no sólo camisa sufrance ok beta bisoli cola con luka kaba illawaii con luka kaba capitale barba europe oe n'yokola biso timu kolomossu na ebisie porque la gente tiene que ganar la vida de la geografía la geografía es que nos acuerdos y todos los años que tienen los niños y están en los profesores, los que tienen los profesores y a influenciar los profesores, y les hacen las obras y en la deliberación como nos tienen las cosas en esa escuela, como la escuela en esa escuela que es la fin de la semana En el título de la historia, hay que tener la lengua Porque la lengua es un geografía En la lengua de la escuela protestante, es que hay que tener un diploma Cuando la escuela protestante, hay que tener la lengua en la sala de francés A la escuela de francés, en la filosofía En la filosofía, en el bando de mi premio En la filosofía, hay que tener un poco más de la filosofía Por ejemplo, si hay que tener una frase que tenga una base, no puedo entender la filosofía Así que hay que tener la lengua de la clase El problema es que yo reflexioné en la filosofía para responder a mi pregunta. Tandis que vos, vos ne faites que copier ce que Socrate a dit, ce que Gabriel a dit, ce que Nain Moussous a dit. Aristote, vos copieres. Mais moi, j'ai réfléchi. Le colère a pensé, il y a un bando, 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 il y a un bando. Amen. Alors, Bandeco, Nagnoso, Mon consigne de Nzambé. Loba amène. Loba amène. Loba amène de Nzambé. Bete laïma bo. Amen, Amen. Alors, De, le lobo tchana mon touke, Tandé vengeance, Nangouya motomay mo pepe, Ezan a go sambisaba amerikén. Batron wana te zaya makila, Na souke buka na kakaka. Boyoki, Atan makila, Tongi tour de Babel na Congo, Tour de Babel wana biso. To zanam a kokioko buka yango. Fe to buki yango. Fe e buka na. Amen. Tu as le pouvoir yango buka tour de Babel ya makila, Ya fami nabino koté, Papapé koté, Maman. Ma Florence, N'yate la bisou apokalypse, Verset 8, To soukina 11, To koti na deuxième livre ya, Ya 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 ya, Ya 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 ya, Eglise. Amen. Amen. Lettre ba komi nanay. Ecrits à l'ange de l'église de Smyrne. Smyrne. L'obito mounagi Ephèse. Comme premier, Ligné spirituel. Le loto kot na deuxième ligné spirituel. Ba toi deuxième jour. Ou ba bota maka lendi. Moukolo yama ya may. To zara kina moukola likolo na mabeli. Lelo to o traité dosé ya bato ya may. Na bota ma lendi ya. Ya bota ma lendi ya. Ya bota ma lendi ya raïsa. Raïsa. Mouanay. Lelo to vande li bato ya moukolo nin ya lendi. Amen. C'est à dire que. Ah seigneur. To ke nan mama. To ke nan. Ecrits à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit les premiers et les derniers. Boyoki. Ma florence. L'église a li boso. Oui ou non ba loba ki aussi. Voici ce que dit. Awa pe ba ye ko repeter. Mais l'église a li boso ba loba ki. Voici ce que dit. Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Mais. Awa. Donc. Kouna ba loba ya zan moukonzi. Ya makabo. Ya pole. Ya eglise. Moutwa zo pesa moubeko. Awa ba zo pesa li soun zan be kombo mousous. Nde na linga y ko yef sabi nan. Ki. Tango ba mde ko ba loba ya en sel nan ki sov. Oui. Ba zan a moua raison. Me ba kota ki an profonderte. Vi soto lobi na chak espace ya tan. Dye itilise kombo ya mou nene o ya lingaka. Na ba kombo na ye yamike. Po na ko sove bato. Paske so ki bota li apokalipsa bozo. Mouna ke formile ya kombo chanji. Amen. Awa penza ba kombo bozo ka. Iza ba kombo revelé par l'esprit. Ya Christ. Ya jesu kout. Christ te ya jesu kout. Iza kombo moko. Na ba melange na kat. Na ba grec na kat. Mi ba kombo ba zo pesa wa. Iza penza revelé par l'esprit. Alisolo ya il de patmos. Ibo ngo kouna na il de patmos. Ba jan ba disiplina yi. Po na nini témoanje. Aya kouyeb sa bango. Aaaaaa bandeko. Na bomby ango. Ma Florence. Voici se ke di ki. Le premier et le dernier. E bandeli pe souka. Celui ki et témoan. Et ki e revenu. Alisolo. Ba le biya wa mouto ajo ya na mesajoyo. Aza e bandeli. Aza li pe souka. I bandeli a loa. Suka pe y a loa. I bandeli a grace. Suka pe. I bandeli ya bo moina yo. Pe souka ya bo moina yo. Amen. Nde mouto ajo trete maka mboyo. I bandeli ya pe perde zali. Suka nangopi yangoyo. I zali. Bongo te. I bandeli ya bo konje zali. Suka nangopi yangoyo. I zali. Ata mouto ajo force force. Kengai kongo na koti kango te. Lokuta. Lokuta. Mutu mokwa yagi na kongo na poche na yete. Suka na ye. E salemi. E salemi. E salemi. Amen. Suka na ye. E salemi. E salemi. E salemi. E salemi. E salemi. Andil pe souka. pe souka. A troufakii. A zonggi na niye. Na bo mo. Ok марawa. Esra tozeol langa... Ilva. Joubio ta own langa bo mo. Revilma T將 goedano ying. Bon mo. T將 janin. Amen. ¿Après? La Flór. Hay que mi Flór. En el versículo, en la iglesia, en la iglesia, lo que dice lo que dice. Ahora, en el versículo, yo sé con. Ah, lo que dice, yo tengo bandera, ¿y es que? ¿Jé con. Bueno, yo que cada iglesia, hay que traer sin vida y no se arrabal. deblista t 15 15 15 La tribulación y la pobreza 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 Y nosotros nos demos a una de las personas que nos meten a un favorito Porque nosotros nos hicimos un favorito grande Y cuando nos hicimos con un favorito, a nuestros favoritos Fueron que nos hicimos con un favorito Y como si nos hicimos, nos hicimos con el presidente El presidente de los favoritos, les你就 con food eso bi mabirou en la corteja van a tuve en cuenta mas ticat ticat nano la subscript la foto yako ticat la foto la gente suspenso con la foto suspenso no las noixas es noixas Los noirs son Noir Ne crees pas Que tu vas sofrir Oui maman Si les diables Jeterai quelques-uns de vous en prison Afin que vous Soyez éprouvés Et Sois Sois fidèles jusqu'à la mort Et Je te donnerai La couronne de vie A prophétiser Mais quand je te dis Il y a deuxième église Mais il y a concerné Première église Il y a premier gouvernement Alors attention Quand tu as eu souffrances Je te dis que tu as eu souffrances Et tu as eu souffrances Je te dis un exemple Quand tu as eu souffrances Et Le monde Il y a des musées Pour Que tu as eu souffrances Sois fidèles jusqu'à la mort La mort O salue La mort Il y a des musées Le procédé Il y a des musées En roké no hay una vida conseguirار en sí también es decir que estás hermosas más muchas veces más muchas veces muchas veces los istes algunos más que ¿no? ¿no? en América, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. No, tú necesitas una conferencia como en la Bélgica. Entonces, hasta la muerte, mi reza te va pasar a la muerte. Sois fidél, hasta la muerte. Alleluia. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a la muerte? ¿Cómo te vas a la muerte? ¡Poban! Ahora, en el mundo espiritual, ya tu te vas a la reunión, el mundo espalable y hay cosas polares y enseñanzánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánánán Nga ya agua. Awa. Nako bataviyo na ke wap. Nako zonga agua. Nake kuatere. Nako zonga agua. Paskia aveza terena nga. Paradina bisu. Totika yango. Ti. Yo zon lite ponamboka. Oba ya konlukeba boma ya kimi. Bima, kima, kine ni exil. Exil anini. Siko bango baton bako kine exil teka nga. Eh. Bongo baton bako bako kine exil te. Kaka nga yi. Exil anini. Aleluya. Siko makambo exil wang. Exil. Namboka bako. Zalakani ni. Pasi. Bumona Yesu wa kende exil. Kimbang wa kende exil. Martin Luther King a kende exil. Exil anini. Namboka mayo. Koma bien. Koma bien. Koma bien. Liberté. Meme tango. Toso koma na Kongo tout puissant. Toso zwa bo konji. Men. Maka ambote ke o. Toko piakaka. Ba mendele. Ota la ba mendele. Biso toko tambo lape na ki biso. Boyoki. Na ki biso. Ota la ba mendele. Ota la ba mendele. Ota la ba mendele. Ota la ba mendele. Toto ye. Toto zi. Fufu. Majan boya. Toto le wana na portanda wa papa Joseph. Rego salami. Eza ki biso te. Bakoko na biso batikila ki biso bo lingo. Totoe fufu tole. Tole. Yangwe sali ki batwa komba konji. A lingi li souse koma na ba wazen aete. Wazen a na matanga yeko. Maza president de la republika ko bi mate a konsoli ba wazen. E tali ye te. Abandika kuna vimbi kuna president de la republika. Wana l'olendo. Tour de babeli. Si e salanini. Lekwe ya. Diabla ko bo ka bat na bolo. Diabla ba olobiza moutu. Maza moutu. Doba kolobasasasou. Akotcha moutu na bo. Moutu. Aner. Donk moutu diablo. Moutu. Bato ba zana ba bolo ko. Moutu anyakonioko la ba. Moutu jeterak kelkezen na bolo. Dengen deko frang diyon. Moutu a kakye na bolo. Po wa ibite. Po wa bimina mwaseya moutu te. Po wa lebi verite ya tan. Ke bo konji sali nini. Esili. Dialog. Esan a tinate. Konji esili. Po wa bimina mwaseya moutu. Po wa bimina moutu. Po wa bimina moutu. Po wa bimina moutu. Moutu a kakye. Po wa bimina moutu. Tongo pe sali nini. Esan a. Kiti parle pe. Mora parle pe. así, uno de los hechos entonces sí elcheco quien sabe que lo van a bajo no está enfermo no tiene acceso a la ciudad no tengo acceso a la turismo si tiene acceso a trabajar y tú dices no tengo acceso a los que no tiene acceso a los que es otro bueno, no tengo acceso a los que no tengo acceso a la la banda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... El hijo me puso con el hijo... ... ¿Ah! Si mucho más mal a nadie. ¿Esta quitaración de los guiados? Las que derrime son mano, una vez salida y se abierta. ¿Más guarda que te pude? ¿Es una mujer? ¿Qué es el otro qui te siente? como en abeta crema de la niñbala we fatua bo yo kim moto we fatua el nge lobaba bo yo ki moto alibi bo yo ki moto azo bete la bicho alibi koko na bete li banko kri na svi armen angay na fongo li No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Nanga Nalo Sam Lobay Esprit Créateur Maître du jour De la semaine De la semaine De moi Et de l'année 2017 Esprit miracle Merci Ope singa septembre Oyo Yo mo konzambé Kakayobi kamo nangay Nandimina mwaya septembre Oyo Oza la esprit pe arme Kle ya bomo yinangay Oza la esprit pe arme Kle ya bomo yinangay Oza la esprit pe arme Kle ya bomo yinangay Esprit na yo Esprit na yo Kalandriye na yo Kalandriye na yo Ba stratégie na yo Ba stratégie na yo Ba victoire na yo Ba proje na yo Nyonso oyobongisa ki Kona kutambu Sa mwaya septembre Nyonso oyobongisa ki Kona kutambu Sa mwaya septembre Etambu la nangay Mapinga ya butu Ya septembre Ya mwaya septembre Baza la nangay Bomo yinangay Pe ya libota nangay Pe ya mboka nangay Na mwaya septembre Eza la mwakano na yo Oyo nyonso Eza limitambu ya mondi atene Ba instrument ya mondia tenèbre Ba instrument ya mondia tenèbre Na efface bango Na efface bango Na efface bango Au nom du sang De la grâce Au nom de la parole Au nom de la parole Du vengeance Kona da premier jour Kona na juriya sukaya mwa oyo Kona na juriya sukaya mwa oyo Kona na dati ya sukaya mwa oyo Nazo tambu lantan ke mwongi Nyonso ezali ya mwulili na boi yango Baku nyonso ba prepare kontre nga ekosimbate On nom de la foa Arme ya makila ya ngolu Ebo mbabiso Flevi ya makila ya ngolu Ebo nde la biso Esprina arme ya moto Ya ma ipe mo pepe Ebo mbabiso Ebo nde la biso Arme ya batourbillon Ya moto ma ipe mo pepe Eningi saka ya banguna na biso Eningi saka ya banguna na biso Eningi saka ya banguna na biso